¡Ay, qué chingas! ¡Ay, qué chingas! ¿De dónde quedo yo? ¿De mi corazón por ti? Ahora voy a respirar, profundo y sin lugar Llegaré hasta el final Te despertaré bajo un cielo de auroras Te despertaré cuando estemos al sol Abrázame, no te soltaré, sigo aquí a tu lado No te dejaré mientras tenga un corazón Por ti andaré Te despertaré cuando el alma no llore Te despertaré cuando encienda ilusiones Escúchame, no te soltaré, sigo aquí a tu lado No te dejaré mientras luzca el sol Cuando luego amanecer duérmeme a amar En la vida ya me ocuparé yo Yo seré el aire que cruce el vuelo si igual estaré yo Viento del sol sobre el sol Mira mis ojos y un día te olvidas Te despertaré bajo un cielo de auroras Te despertaré cuando estemos al sol Abrázame, no te soltaré, sigo aquí a tu lado No te dejaré mientras tenga un corazón Por ti andaré Te despertaré cuando el alma no llore Te despertaré cuando encienda ilusiones Escúchame, no te soltaré, sigo aquí a tu lado No te dejaré mientras tenga un sol No te dejaré mientras tenga un sol No te dejaré cuando encienda ilusiones Duérmeme a amar De la vida ya me ocuparé Y yo... ¡Bravo! ¡Bravo Azu! Que con el tema te despertaré y se presentó ¡Azucena! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Cómo se viene la segunda temporada! ¡Fuerte el aplauso! ¡Azucena! ¡Sí! Y se viene en un super duelo ¡Jéssica! ¡Vamos, Jéssica! ¡Jéssica! Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos Y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste y me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inomano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Me dijiste que jamás podré olvidarte Después iré a rogarte y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Uy. Tienes. Fijo conmigo. Tienes. Y ahora ya te olvidé